Cuando todo se conformaba con el sonido de siempre El sonido de siempre Ha llegado a este lugar Porque si de música de banda se trata Estás en el lugar correcto Conocionate con nosotros 3, 2, 1 A partir de este momento Paco Martínez Alfredo Chulope Gustavo Bustamante Se fusiona el in Para contagiarte rebeldemente junior Música compas Gente de bandiando.com.mx Una vez más agradecidísimos con toda la gente de Rodeo Santa Fe Y tenemos en presencia de todas las cámaras de bandiando.com.mx Una primicia más De un buen servidor De un tipazo Que nos encontramos en este evento Que es mi zorrito Zorrito Perdón sonrito No pero eso ya fue hace como unos 6 años Ahora quien eres Ahora yo soy un palito ¿Voy decir que lo serías? Tú dilo wey Tienes mal Es el que le hace los promos para todos los eventos Al compadrazo Que ya saben Que nos echa la mano Para poder estar en estos eventos No podemos decir ese nombre Por obvias razones Pero este es el Freddy Rosales Freddy Rosales Yo se lo digo A ver te lo digo Freddy Rosales Freddy Rosales Bueno Ya lo dijeron Freddy Rosales Es el encargado Que le hacen los Después ¿Cómo estás? Bien 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 ¿Cómo te ha ido? ¿Qué onda con lo de la radio? ¿Ya no estás? Platica la arquitecta de bandiando No Nos regresamos De la que buena de Aguascalientes Estamos aquí ya Echándole ganas Ahora tenemos una empresa Que se llama La Loza Donde hacemos representaciones artísticas También trabajamos con Freddy Rosales Echándole ganas Y aquí estamos ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Estoy aquí de Televarla De hecho Y hace 5 años Lo fui a Aguascalientes Ahí estoy luchando A la gente de Aguascalientes Un saludo enorme Ya se me la he hecho más Bueno Y bueno Pues aquí vamos a hablar Hoy estoy en Espinosa Paz Nos la pasamos súper bien Y bueno señores Pórtense bien Porque sabes que En el gobierno Vamos a encontrar Bueno mi gente Como podrán ver Un tipazo igual Que todos los de la gente La que es buena Agradecidísimos A pesar de Bueno pero me hubieras peinado Muchís Es tal cual Es tal cual No podemos hacer Que venga El maquillaje Ni nada Eres así Y ahí nos vemos Señores Pórtense ahorita Porque me da que el camión Una cosa gente De Bandeando.com.mx Vamos a decirle Al compadrito Que se despida Como lo hacía En la que es buena Así que toda la gente De Bandeando Te escucha Y toda la cámara Para ti Y en el micrófono Así que Hazlo como tú lo sabes Señoras y señores Nos estamos viendo Solamente saben dónde En la que es buena Solamente por Bandeando.com.mx Con este compadazo Que como todos los demás Son unas putas madres Así que nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!